Hay profesor, no sé exactamente qué es lo que está haciendo, pero creo que ese es uno de los conectores que vienen de A1, A2, A3 o A4, pero yo pensé que eso se instalaba directamente arriba y lo están instalando tanto en esos postes como en los conectores. Los otros de por allá también lo están haciendo desde abajo, no sé si está enfocado. Enfoca y están haciendo lo mismo en los postes de por allá. Enfoca y están haciendo lo mismo en los postes de por allá, no sé si está enfocado, no sé si está enfocado, no sé si está enfocado. Enfoca y están haciendo lo mismo en los postes de por allá. Enfoca y están haciendo lo mismo en los postes de por allá, no sé si está enfocado, no sé si está enfocado. Enfoca y están haciendo lo mismo en los postes de por allá.